Oye, él es de aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y tú hablando como griego, siendo de Cotacachi? ¡Habla, oye! Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te digo? ¿Qué feria de emprendimiento, ropa americana como esta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, su mensaje, amiguita, por favor. O sea, sí me entreviste. Por ahorita, no, espérate un rato, estamos haciendo una entrevista. ¿Qué me suena? Haciendo una entrevista, hombre. Estamos haciendo un saludo. Haciendo una entrevista, hombre. La soledad es que toman al corazón, se iguala. Desde aquel día es que mi lojita se fue el viento. ¿Para dónde marcharía esta lojita cuando lo verás? Han pasado ya seis cosechas, en el campo a sola y la trotos. Con tu partida has dejado en mis pechos solo a dos. Ya los papás de los huesos, en el campo a la trotos. Desde la Plaza Grande, bueno, pues en el sector del Centro Histórico, hoy por hoy, pues ya se está reactivando. En el centro de la ciudad, nuevamente vuelta a la ciudad empieza de poquito a poquito a coger ritmo. Y nos encontramos con el director del grupo de danza. Bueno, mi nombre es Henry Triago, director del ballet folclórico Tierra Viva. Les invitamos aquí en el Centro Histórico a la reactivación cultural y económica de aquí, de todo el sector. Encontramos de todo, desde danza, música, emprendimiento y artesanía. Acabamos de ver esta linda danza que acabamos de escuchar, de mirar y de observar para todos los amigos ecuatorianos y ecuatorianas en el mundo entero. Ya saben, vengan al Centro Histórico que aquí está lo mejor, que empieza ya de poco a poco a reactivarse. Y bueno, ¿cómo le ve, cómo le siente usted en este momento ya? Bueno, se ve la seguridad, la seguridad de las personas, pues todos, como ya estamos, el 70% de la población adulta vacunado, pues ya hay un poco de seguridad en sí. La gente ya hay un poco de aglomeración, claro, sin descuidar las medidas de bioseguridad. Nosotros, los bailarines, ya nos encontramos en su totalidad inmunizados. Y eso da seguridad, pues también, para que la gente pueda acercarse a tomarse foto con los jóvenes, a bailar también. Y eso, mi estimado. Acabamos de mirar una bonita coreografía. ¿Se trata o el nombre de la coreografía que miramos, cómo se llama? Ya, esa coreografía la hemos llamado Puñal. Puñal. En las danzas andinas, en el mundo andino, el pueblo, los pueblos indígenas, en las fiestas de San Pedro, de San Juan, se encuentran, bailan al ritmo, a la coquetería. Ahora, entonces, nosotros hemos hecho una mezcla de todo eso para presentar la danza Puñal y Buchita, por cierto, del pueblo Cayambis. Ok, amigos, ustedes ya escucharon el tipo de danza que acabamos de ver. Su mensaje, mi querido amigo, por favor, para la gente ecuatoriana y no ecuatoriana en el mundo entero, ¿cuál sería? Que sigan manteniendo esa tradición, esta cultura, estas presentaciones en estas áreas, muy hermoso. Me encantó. Me parece que Ecuador y en general Quito, pues, está muy bien conservado, impresionado de la arquitectura, de los cuidados de las personas que tienen, de las entidades. Que vengan a visitar, está precioso. Un país lleno de historia, cultura, muy bello, muy bello. Las iglesias son preciosas y estos eventos son muy lindos. Los demuestran el calor humano que tienen como ecuatorianos. Qué lindo. Ahora vamos a ver acá a nuestro amiguito. Ay, bueno. Bueno, pues, aquí ustedes, también de Colombia. Yo soy orgullosamente ecuatoriano. He traído a dos muy buenos amigos colombianos al Centro Histórico porque valía la pena que conozcan tanta maravilla que tenemos aquí en nuestra ciudad de Quito. Qué bueno, con un quiteño, pues, de nacimiento, de cepa y de corazón, como debe ser así. Qué bueno, aquí nos encontramos con personas tanto de Ecuador como de Colombia y, bueno, y muchos países más. Un gusto, muchas gracias. Fuerte. Muchas gracias. Y, bueno, vamos allá, hemos de seguir viniendo nosotros también a Domingos Culturales. Ya saben, espero que siempre ingresen a las páginas, den un like, activen la campanita, dejen un comentario y suscríbanse al canal para que así poder seguir dando a conocer más Domingo a Domingo en Domingo Culturales. Ok, nos vemos en otro video más. Se los recomiendo. Domingo, 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 Domingo.